de llegar acá la verdad que contento de jugar al máster lo que todo golfista quiere o cualquier golfista también quiere por lo menos o mirar o caminar o jugar el máster es algo que no tiene palabra más ahora que están mis amigos ahí que vinieron por primera vez están como locos la verdad que es muy emocionante escuchar ahí a mis amigos y aparte hay muchos también que vinieron de chaco y que estaban ahí gritando la verdad que muy emocionado también por eso siempre hay algo que esté en esta cancha que te sorprende hoy tenía un miedo no siempre me arderá y ahí siempre un poquito de nervios mucha emoción entonces por eso pero la verdad que salió bien contento emocionado por también por mercedes de estar acá y es el sponsor también mercedes entonces la verdad que también eso es muy contento y de llevar la marca no eso no lo tiene no lo tiene cualquiera mercedes-benz the best or nothing